Míralos, has leído la mente Chicos, ¿se acuerdan cuando vimos el del prank, Ken y este, Ken y algo así, de los tatuajes? Los tatuajes groseros en la calle, es ese Prank Prank Yo tengo aquí esta máquina con la que puedo hacer tatuajes Se sincroniza con la aplicación Ah, mira Todo lo que tú dibujes o hagas se va a pasar aquí y lo vas a poder tatuar de manera muy rápida Ahí está, boom Y solo para que vean, el tatuaje no se borra en el momento De hecho, te puede durar hasta dos días Es temporal, no pasa nada, no hace ningún daño a la piel Soy un tatuador profesional, venimos de una organización, Sex Mex Se llama Alessandra, dos días te dura Tatuadores profesionales y la mamada Lo peor es trabajar cara al público con esto Y pues si me das oportunidad de hacer un tatuaje de prueba, te doy doscientos pesos, ¿cómo ves? A ver ¿Sí? ¿Ah, sí? Ah, bueno, aquí está, aquí ya está ofreciendo doscientos pesos Ya no es como en el otro que te decía que tatuó Claro, claro Sí, por doscientos pesos a lo mejor dices, bueno, más Ok Ah, órale, qué rápido, ¿eh? Y más en la cara Oh, ya, ¿de qué son? ¿Qué significan? Este escudo Sí, bueno, me vale, madre Este, a ver Eh, disculpame, es que no traigo mucho tiempo, hermano Perdón, perdón Sí, perdón, perdón Pues la neta, en la cara, en un cacho Y quiero probar contigo a ver cómo se ven en cara Oh, en la cara Ah, te doy otros quinientos, ¿cómo ves? Ah, a ver, nada más dame chance Listo, no va a doler, ¿eh? Uno, dos, tres Buenísimo A ver, enséñanos cómo quedó Ah, se ve de huevos, güey A ver, ¿qué dice? No seas mamón ¿Qué pasó? Arriba las águilas Las águilas del americano Y le van las chivas No Qué tristeza No, dice chivas, dice chivas Dice chivas, bro No, no, no Ah, no mames A ver, espérame, déjame, aguántame No, no, no Déjame, déjame ver qué pasa Una, dos, tres Te amo, Yamile Perfecto, mi hermano A ver, muéstranos cómo salió Ah, se ve de huevos, ¿eh? ¿Cómo ves? ¿Te late o no? Bueno, es familia, ¿no? Pues muchas gracias Ahorita te paso tus doscientos pesos Y este... ¿Qué pedo así, cabrón? ¿Cómo? ¿Qué pedo así, cabrón? ¡Oh! ¡Dios! Ah, ese chico Le dieron cuello Sí ¿Cómo me dijiste? Mejor no te subas la manga No tiene nada que ver un hombre con el otro Ay, no El cacas ¡Dios! El cacas Pero es que no se puede, hermano Mira, mira, mira Es que no puedes linchar, ¿eh? No mames ¿Qué pasó? Dame culos ¿Qué pasó? ¿Cómo que mames culos? ¡No! Y con ese te acabo de implantar un chip Donde al rato te van a estar rastreando en tu casa, bro Te van a seguir hasta tu casa Porque tú ya eres del gobierno, bro No mames ¿Eh? No mames Pues así nos quedamos, güey No mames Es esta pendejada, güey No, pues es que lo siento No van a rastrear, güey Ya te van a perseguir Y ya eres del gobierno Ese es el número de la bestia Pero yo no les debo nada a nadie, güey No seas culero, güey No, no No mames No mames, hermano ¿Y sabes cuál es el problema? Mira, acabas de ver aquí Checa de aquí en la aplicación Y dice tatuaje permanente, bro Me equivoqué ¿Y ahora cómo le hago, bro? Pues es que, verga, güey O dile a tu novia Que se cambie el nombre por Yamile, bro Imagínate el estrés de no poder quitártelo No, discúlpame, mi amor A ver, chécate ahí en el espejo A ver si te gusta El bicho se ve Arranca, arranca, arranca ¿Se ve bien? No mames, güey ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pedo? ¿Cómo que qué pedo, güey? Dice el caca Pero perdón Ah, no, es que Ah, no, mames Es que soy puto, güey Como en América, güey No mames, güey Ay, no exageres No pasa nada ¿Por qué es tanta la rivalidad entre uno y otro? O sea, en España, por ejemplo Tenemos el Barça y el Madrid Pero creo que la rivalidad no es tan grande Creo, ¿eh? No estoy muy metida en el fútbol, pero Pero no sé Me van a hacer retarta burla, güey No mames, güey Mira, ¿sabes qué podemos hacer? Mira, ¿sabes qué podemos hacer? Es que, de hecho Bueno, la tiene una solución, bro Este, la solución sería que se quita con orina, bro Corríjelo, carnal Pero es que no puedo corregirlo Con orina No puedo corregirlo No mames, güey Ya Y va a ponerle ¿Cómo, güey? ¿Cómo lo dijo? Así, me dijo Sí, me dijo Voy a perseguir a ese hijo de puta Y voy a ponerle Necesito vengarme de él, güey No, güey Porque dice que le fuiste infiel, bro No, güey Que le fuiste infiel No, güey Me dijo que te tatuara De hecho, el tatuador que te puse es permanente, bro No digas mamadas, güey Como que permanente, güey Uy, ese niño va a llorar Sí Pero lo saca por la ventana Ah, qué culero eres Ah, cópel y el lecta Es que la solución, es que la solución es natural, bro Ay, mira, orínate en la mano Está súper enfadado este, ¿eh? Este sí Este está muy enojado No, te lo juro que sí Porque yo... No eres la burla por eso, bro Lo bueno es que a él casi no se la nota Porque se le cortó Es que si no, es que te digo Yo no le doy a la gente, güey A mí me mandaron, bro No, no, te mandaron la verga, güey Entonces me dices, ¿quién te mandó? ¡Ya no puedo! ¡Quítame, lo puto! ¡Me van a regañar en mi casa, güey! Me van a regañar en mi casa, dice Ya voy, ya voy No, pues órale, güey Porque no, yo me voy a dar con mamá Sé, mucha gente me dice que sigue haciendo más partes y más partes Si este video llega a 200 mil dólares ¡Qué mal! Oye, hay unas que sí se ponían medio... ¿Alguno le ha pegado alguna vez? Yo creo que... Yo creo que sí Algún puñetazo o algo así le han metido Yo creo que sí le han pegado Por la metanilla Yo creo que también Puede ser que sí O sea, he metido en algún problemita Con las bromas No es que tatúe cosas tan así Que digas tú, Dios mío ¿Qué es lo que yo he tatuado? Pero a lo mejor Alguno de estos como el de Lameculos y todo eso Ese se enfadó un montón Se enfadó muchísimo Está disculada Yo creo que ese lo hubiera sacado por la ventana El del cacas también Porque el morrito ese, imagínate No se lo van a quitar Dos días con el cacas en la frente El cacas